Bien, va muy bien. Casualmente hoy estuve haciendo un Zoom con técnicos de transporte. Es un proyecto que requiere mucha discusión. Hoy las, no las exigencias, sino las características que están tomando las terminales de ómnibus en nuestro país y en el mundo, contemplan muchísimos aspectos que antes no eran tenidos en cuenta. Desde la violencia de género, desde la violencia de género, de lugares de amamantamiento para las mamás con bebés, del tema de seguridad, del tema, o sea, requiere hoy un proyecto de terminal de ómnibus segura e inclusiva. Es un trabajo bastante arduo con el que lo estamos discutiendo permanentemente con la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Transporte. O sea, vamos muy bien, lo vamos a llevar adelante en el predio que el pueblo tiene y que el gobierno de la provincia donó al municipio con la finalidad de llevar adelante la terminal de ómnibus y que va a ocupar, también ahí puedo decirle, porque los anteproyectos más o menos nos van indicando eso, va a ocupar del total de las siete hectáreas a una hectárea y media. Es un pedacito del predio, en realidad es un pedacito. El predio es muy grande y va a ocupar un espacio que va a estar ubicado en un lugar determinado que dé la mayor seguridad con respecto al ingreso y salida de la ruta y todo lo demás. Así que bueno, estamos trabajando en muchísimos frentes.